De verdad que es un gusto siempre conversar con amigos, sobre todo los que estamos en la música. O sea, como quien dice, estamos conversando el mismo idioma. Sí, Roberto, gracias por la invitación. Los que hemos elegido esta carrera de la música es como que tuviéramos el trabajo y el hobby en una misma actividad. Actividad y frecuencia. Yo trabajo en la música, pero a veces es mi hobby, mi pasión, mi entretenimiento, las dos cosas. Claro, o sea, que te digo, porque nosotros hemos disfrutado muchísimo de tu arte, ahí tanto en los pianos, en los teclados. Pero la gente mayormente conoce a Pepe, que te digo, siempre dirigiendo orquestas. Y el Pepe también es el compositor, que es extraordinario. Pero hagamos un poco de memoria. Dime, ¿te acuerdas en qué lugar, ahí analizando en tu mente, en qué lugar fue que tú, te vino tu primera inspiración? Bueno, en mi caso lo de la composición fue lo último. Primero empecé a estudiar, a tocar el piano. Así es. Después de tocar muchos años temas de otros, revisar repertorios de diferente estilo, me animé. Sentí la necesidad de componer algo y me costó. Me costó porque no es, quizás suena muy romántico esto de levantarse con una idea y sentarse y tener una canción. En mi caso no es así. Yo tengo ideas, sí, pero el hecho ya de armarlas, armar ese rompecabezas, me cuesta bastante. Le dedico tiempo, digamos, a tratar de componer un buen tema, ¿no? Un tema que me guste. Claro. Y por ejemplo, el primer tema que te inspiraste, ¿con quién fue, en dónde fue, te acuerdas del momento? La verdad no recuerdo el momento en sí, pero sí recuerdo el tema. Lo puedo tocar ahorita, ¿no? Con mucho gusto, maestro. No recuerdo el momento en sí, pero sí recuerdo el momento en sí. No recuerdo el momento en sí, pero sí recuerdo el momento en sí. No recuerdo el momento en sí, pero sí recuerdo el momento en sí. No recuerdo el momento en sí, pero sí recuerdo el momento en sí. No recuerdo el momento en sí. ¿Qué te digo? Cuéntanos tu estilo, la primera canción que has interpretado. Ahí trato de entrar un poco en el jazz, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ese estilo. No te puedo decir que es lo único que me gusta o que me dedico 100% a tocar jazz, pero sí es un estilo que me apasiona. Ahora sigo a muchos artistas actuales y de los clásicos también. Y desde chico me acuerdo haber ido al Teatro Municipal a ver un grupo que ahora iría de todas maneras de nuevo, que era la Preservation Hall Jazz Band. Era un grupo, era como un septeto de viejitos de New Orleans. Y venían siempre una vez al año a actuar en el Teatro Municipal. Entonces tocaban lo que ahora ya después he ido estudiando en el jazz, el estilo Dixieland. Entonces ese grupo, verlos tocar es como, digamos, ver a un grupo de música criolla tradicional en otro país. Estás viendo algo como un folclor, ¿no? Eso es algo que a mí me ha llamado siempre la atención. La música del mundo, digamos, ¿no? Cómo se toca en el lugar de origen. Claro, qué excelente. Mira, y nada, simplemente a la hora de interpretar esta magia, la magia tuya, nos ha ido ahí a pensar, a soñar en esa gran época que también surgió el jazz, ¿no? Exacto, ya ese género tiene como 100 años y está vivo, hay muchas propuestas nuevas. Y para los que nos gustan, los seguimos estudiando, revisando. Claro. Y ahora ya componiendo también, ¿no? Así es, así es, Pepe. Bueno, te cuento, pues también hay muchos, también hay muchos estilos, hay muchas, este, y el estilo se puede acoplar a otro estilo. Por supuesto. Por ejemplo, hay una canción bellísima que me gusta, sobre todo la, hay canciones que hay que saberlas interpretar. No, de Argentina. Argentina, ¿no? No, claro, de Lepera y Gardel. Gardel. Claro. Entonces, maestro, ¿nos llevas a ese país? Por supuesto. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Y si es mío el ámpano de tu risa leve, que es como un cantor. Y aquí está mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. La noche que me quieras, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán al pasar, y un rayo misterioso, hará tido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, la noche que me quieras, desde el azul del cielo, que ya celosas, nos mirarán al pasar, y un rayo misterioso, hará tido en tu pelo, luciérnaga curiosa, la noche que me quieras, que eres mi consuelo. En todo el mundo, las músicas tradicionales de cada país son increíbles. Cuando nos hemos trasladado ahí viajando por Buenos Aires, vemos también tanto arte. Pero en el transcurso de la vida, maestro Pepe, te he educado dirigir muchas orquestas. ¿Y qué sientes, Pepe, cuando ves al público general aplaudiéndote, diciendo, otra Pepe? Bueno, lo del aplauso es algo como subjetivo, ¿no? Uno trabaja, es feliz haciendo su arte, su música, en este caso. Pero claro, uno recibe el aplauso siempre feliz, ¿no? Siempre es grato recibir el aplauso, claro. Qué hermoso, ¿no? Y que te digo, claro, nos llena mucho de satisfacciones, porque estamos haciendo algo que nos gusta, y a la vez el público se brinda a nosotros, porque dice, caramba, lo hiciste muy bien, ¿no? Qué rico, ¿no? No, y además nosotros, yo como público también, cuando veo un show, un concierto, un músico, un grupo, no sé, también aplaudo, pues, lo más que puedo, ¿no? Así es. Me nace, ¿no? Es lo que nace, uno se pone de pie. Hace poco vino un pianista, Lang Lang, pianista chino, muy famoso. Ahorita, hoy en día debe ser uno de los mejores pianistas del mundo. Ya. Y tuve la suerte de poder verlo en el Teatro Nacional. Ah, mira. En el Teatro Nacional, claro. Claro. Eso fue el año pasado, me parece, sí. Y terminé, pues, con las manos rojas, ¿no? De tanto aplaudir. Y con ganas de ver otro concierto, ojalá regrese, claro. Qué hermoso lo que nos compartes. Pero vamos contigo. Pepe, yo sé que tú tienes composiciones hermosísimas. Hermosísimas. ¿Nos podrías brindar otro regalo para escucharte? Claro que sí. No. 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 Música 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 Por ejemplo, si nos vamos aquí cerca acá a Sudamérica, aquí a Venezuela ¿Qué canción se te viene ahí en la mente? Bueno, la primera es Alma Llanera, que es el clásico Y luego, bueno, el compositor Simón Díaz, si no me equivoco, el de Caballo Viejo Que muchos asocian ese tema con Colombia, por lo que se toca en ritmo cumbia Pero en realidad es originalmente de un venezolano, no es música venezolana Mira, qué interesante lo que dice esa teoría Vamos a hacer la realidad Ok Soy hermano de la espuma, de las calzas de la cruz Soy hermano de la espuma, de las calzas de la cruz Y del sol, y del sol Mira, la espuma, de las calzas de la cruz Y por eso tengo al alma Con el alma primorosa Y por eso tengo al alma Con el alma primorosa En el cristal En el cristal Amor de Dios Canto sueños Con la reina de pasión Con la reina de pasión Amor de Dios Canto sueños Para la larga la esquina y su palco El cristal Que de las calzas de la cruz Y del sol Este Pepe Después los ritmos tantos caribeños, también hasta salsas increíbles que hay en el mundo Jazz, el que tocas, o el blues, rhythm and blues Es increíble esos estilos, esa música que nos enriquece mucho a los músicos El oído, sobre todo el ritmo, ¿no? Sí, por supuesto Y uno va escogiendo, a medida que va descubriendo Ahora, lo que escuchan mucho los jóvenes es la música electrónica Y por mis hijas, también tengo material por los alumnos que me hacen llegar Y me parece muy interesante, no dejo yo de descubrir música No me niego a ningún, no me quedo en que la música anterior o clásica o antigua, no Yo trato siempre de descubrir música, incorporarla, digamos Claro, incorporarla, fusionarla, ¿no? Sí, estar abierto a todas esas nuevas corrientes Y maestro Pepe, dime, nos puede regalar una música así, pero alegrona Cuéntanos un poquito de estilo El tema que voy a tocar es un tema que definitivamente me han inspirado los pianistas criollos No ha habido muchos Esa es una tarea pendiente, digamos, los pianistas de trabajar en la música peruana Exacto Tanto en lo andino, lo selvático, lo costeño, afro, criollo, etc. Pero sí ha habido pianistas, y hay pianistas Que han dejado buenos discos, arreglos Yo quisiera, en un futuro, que haya más material pianístico de música peruana Y en eso trabajo, y quisiera que más pianistas lo hagan, ¿no? Entonces, bueno, este tema está inspirado en una polca Es como un ritmo de polca, una composición mía, ¿no? Hermoso, me parece esto Nos puede dar el privilegio de escucharte Así que, por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, sigamos, llegamos ahí en el mundo, caminando, rodeándonos ¿Nos vamos a París? Claro que sí, y con un tema de... de un ícono, ¿no? Un ícono Un ícono, un símbolo de Francia, ¿no? Como es Edith Piaf Edith Piaf estigmatizó esta hermosísima melodía, canción Higno al amor Maestro, me acompañas en esta... en esta maravilla Claro que sí No es Edith Piaf al mar, o en un día el sol estallar, ¿qué me importa si me amas, si no estás, qué más me da, si tu amor me hace amanecer, si tu piel me hace estremecer, que me importa el mundo en llamas, si tú estás, qué más me da, bajaría los infiernos, subiría hacia un terno, si me lo pidieras tú, subiría hasta la luna, robaría mil fortunas, si me lo pidieras tú, robaría parte y fe, olvidando tu apreciación, si me lo pidieras tú, perdería por tu amor, tu amigo y el amor, si me lo pidieras tú, si te volvías, yo te acompañé, si no puedes, no te dejaré, que me importa el mundo en llamas, si no estás, que más me da, que más me da, si tu amor me hace amanecer, si tu piel me hace estremecer, que más me da, si tu amor me hace amanecer, que le dé a todos espera, para amarnos sin fronteras. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entonces amigos de Respirando el Arte, este es un especial con el maestro Pepe y yo El unísono de los dos Gracias a todos ustedes, maestro Pepe, tus palabras para nuestro público Respirando el Arte Bueno, agradecido, agradecido contigo Roberto por la invitación siempre de hacer música De poder mostrar el trabajo que uno hace y espero que haya una próxima oportunidad Con mucho gusto, maestro Gracias a ustedes, Respirando el Arte Nos vemos